Favequer es la división de fachadas ventiladas de Gresa Aragón. Es un tipo de envolvente térmica muy eficiente. Somos un fabricante de la provincia de Teruel. Nos hemos dedicado a la arcilla durante más de 80 años y pertenecemos al grupo SAMCA. Lo que trabajamos nosotros es una envolvente térmica de tipo cerámico y la peculiaridad es que además de ser un producto altamente eficiente y por ello generar edificios con un bajo consumo de energía, es sostenible. Es 100% reciclable y además ya a día de hoy incorpora un 48% de reciclados en su composición. De esta manera no solo el edificio es sostenible, sino que las soluciones que se utilizan para que sea eficiente también lo son. Nuestro principal objetivo es poder aportar a la descarbonización del parque edificatorio y generar sobre todo una construcción de mayor calidad y de mayor confort interior.